PECAO 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 La impoluta focuna del amor ¿Cuál una duda a denunciar pregunta? Anuncian lluvias las adustas lunas Almiscladuras, uvas, aceitunas Gulas de mar, oportunas las deusas Hay virus en las dudas armaduras Han madurado todas las verduras Han madurado todas las verduras Y una burra hace hablar las cornamosas Y una burra hace hablar las cornamosas NANAS CINSCIO la lujuria la púbera frescura de la ruta por donde ondula la venusta la púbera la púbera